Arrancamos con pasión por las motos, el único programa de televisión dedicado al motociclismo acá en Guatemala. En el programa de hoy te mostramos todo lo que sucedió en la más reciente fecha de la Copa Yamaha, todo lo vivido en el taller de aerografía, la rodada del fin de semana, el lanzamiento y muchísimo más. Te advertimos que este programa causa adicción por las motos, así es que ¡arrancamos! Hoy estamos transmitiendo nuestro programa desde las instalaciones de Yamaha ubicada en el Boulevard Liberación, así es que te invitamos para que puedas venir a conocerlas. Y arrancamos los motores de este programa con todo lo vivido en el taller de aerografía, con el talentosísimo artista colombiano y también con nuestro querido guatemalteco Osman Barrios. Vamos a ver todo lo que sucedió. ¿Qué tal amigos? De pasión por las motos, mi nombre es Samuel Rosil, estamos en el evento en este momento donde estamos enseñando a más de 50 emprendedores a poder realizar técnicas nuevas en el tema de pintura automotriz. Hoy, gracias a eso, se nos da la oportunidad por medio de Poliméricos Dial Colombia, arrancando con el proyecto Poliméricos Dial Guatemala en el taller Solutec. Estamos para servirte, así que ¡bienvenidos! El pasado fin de semana se llevó a cabo un taller de pintura avanzada y aerografía junto a Poliméricos Dial de Colombia y el talentoso aerógrafo guatemalteco Osman Barrios, convocando a los futuros profesionales de este arte. Los invitados fueron muy bien recibidos en un espacio perfecto, donde pudieron apreciar desde muy cerca cada una de las técnicas que estarían aprendiendo, como fueron la aplicación de cromo, hidrografía en tanques de moto, flame chrome, metal flake y otras técnicas más. ¿Qué tal amigos? Les habla Eddie. Mucho gusto saludarlos a todos los que están ahí viéndonos. Estamos aquí participando en este curso que la verdad es muy bueno. Le insto a que nos visiten, tenemos nuevos productos para que trabajen con nosotros y mucho gusto. Cabe mencionar que los seminaristas también tuvieron la oportunidad de acercarse y realizar pequeñas aplicaciones durante el proceso. Asimismo, se tuvo una pequeña exhibición de motocicletas y pequeños artes previamente realizados para que los seminaristas pudieran apreciar cada detalle con las técnicas que estuvieron aprendiendo. Culminando así este taller, dejando sembradas estas técnicas y procesos únicos con el objetivo de crear oportunidades comerciales a estudiantes apasionados por este arte tan hermoso. ¡Gracias! 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 Nos trasladamos hasta el santuario del motociclismo en Escuintla para llevar hasta tu pantalla todo lo vivido en la más reciente fecha de la Copa Yamaha, vivida al máximo. Así es que vamos a ver todo lo que sucedió. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? Muy buena tarde, bienvenidos a Pasión por las Motos, les saluda Marlon Ceballos, director del evento de este día. Tercera fecha Yamaha llevándose a cabo con un espectacular clima. También el aforo de los pilotos está muy crecido. Estamos viviendo experiencias como nunca. En realidad, pues, les seguimos exhortando para venir a participar. Recuerden no correr en las calles sino hacerlo acá de una manera segura y con un equipo profesional a su disposición. Los esperamos la próxima que sería la cuarta fecha o también en la de ACMG que muchos pilotos han tenido la oportunidad de correr tanto en un área como en otra y eso los va haciendo más profesionales acá en Guatemala para poder compartir en otros países. La adrenalina y furor se vivieron al máximo en la tercera fecha de la Copa Yamaha 2022 llevada a cabo el fin de semana en el Santuario de la Velocidad. El Autódromo Pedro Cofiño. Las actividades iniciaron con la llegada de los pilotos al recinto acompañado de sus familiares y amigos completando un excelente número de participantes quienes se enfrentarían codo a codo para alcanzar el podio. Establecidos en el lugar se dispusieron a darle las últimas revisiones y ajustes a sus motocicletas para estar al 100 para la carrera. Cabe mencionar que se tuvo la participación de categorías desde 125 hasta 1000 centímetros cúbicos con parrillas bastante nutridas. Así que sin más, dieron por aperturada esta tercera fecha de competencia con la participación de la categoría 125 centímetros cúbicos con un excelente grupo de pilotos quienes demostrarán sus mejores destrezas. Así que tras la señal de salida, no se hacen esperar y dan todo por el todo en la pista demostrando de que están hechos en el circuito tomando a toda velocidad cada una de las curvas ya que fueron únicamente 5 vueltas. Luego fue el turno de la categoría 160 con una numerosa parrilla y por supuesto llenos de emoción por competir. No esperan más y se integran perfectamente bien a la pista ya que como la 125 tendrán 5 vueltas para demostrar quiénes son los mejores de su categoría. Ya los vemos disfrutar por completo de la pista mientras asombran al público con cada una de sus aceleraciones. Minutos después se recibió la categoría R3 novatos conformada por excelentes personajes del motociclismo guatemalteco quienes tendrán que jugar sus mejores cartas para relucir sus mejores tiempos en la pista. Así que sin más, arranca la competencia y se apoderan del circuito con total determinación haciendo rugir al máximo sus motocicletas. Posteriormente recibieron a los pilotos de la categoría 600 a bordo de sus potentes motocicletas robándose las miradas de todos y especialmente de los jueces. Así que reciben la señal de start y rugen a toda potencia por todo el recinto dejando las mejores impresiones en cada aceleración. Asimismo se recibió a los pilotazos de la categoría R3 intermedios y novatos quienes tendrán 8 vueltas para demostrar de qué están hechos. Ya los vemos formarse muy bien en la parrilla bajo el radiante sol que deja relucir sus increíbles motocicletas. Así que sin más, arranca la competencia y ya se deja ver una intachable participación mientras aprovechan cada oportunidad para avanzar a toda velocidad en el circuito. Luego fue el turno de la categoría 200, la cual fue dividida en dos grupos ya que la parrilla sobrepasó los 30 pilotos, por lo que primero corrió la Libre Stock Grupo A quienes tendrían un total de 6 vueltas para dar los mejores tiempos en la meta. Así que sin más, arrancan a toda potencia y se integran perfectamente bien a la pista dejando al descubierto que son pilotos de talla. Posteriormente fueron recibidos los pilotos de la categoría 600 intermedios y expertos a bordo de sus potentes máquinas, luciendo numerosos colores en estas y luego de unos minutos finalmente recibieron la señal de Start y se integraron a toda potencia haciendo rugir los motores de sus motocicletas por toda esta pista hasta llegar a las curvas más pronunciadas del autódromo logrando inclinaciones intachables. Luego ingresó la categoría 1000 centímetros cúbicos novatos, intermedios y expertos quienes hicieron rugir sus motores al 100 durante 8 vueltas en el asfalto del autódromo alcanzando muy buena velocidad e inclinando bastante bien sus motocicletas en cada una de las vueltas quienes entregaron una radiante participación. Minutos después se recibió la categoría 400 centímetros cúbicos con excelentes personajes del motociclismo quienes corrieron en la pista durante 10 vueltas luciendo los hermosos colores de sus motocicletas por todo el autódromo dando así una muy buena carrera en esta primera fecha de competencia. Para cerrar con broche de oro se recibió la categoría 200 Libre Stock Grupo B con una parrilla bastante nutrida quienes se hicieron presentes en la parrilla luego de unos minutos arrancaron y se adentraron a la perfección teniendo una excelente participación en el circuito demostrando sus mejores habilidades a bordo de sus potentes motocicletas. Culminando así esta tercera fecha de competencia llena de mucha adrenalina y emoción aunque cerrando la jornada cayó la lluvia la emoción se conservó gracias a las excelentes impresiones que se vivieron quedando expectantes para los resultados de esta jornada. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Yo soy Marco Reijert, estamos en la tercera fecha de la Copa Yamaha un domingo bastante bonito donde el clima nos ha permitido correr hasta el momento sin ninguna novedad. Hola, ¿qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Darian Arevalo y me encuentro aquí en la tercera fecha de la Copa Yamaha le agradezco mucho a todos mis patrocinadores, le agradezco a Vipi Racing, a C27 Loyal, a Alpinestar, a mis papás y a Dios por brindarme pues todo lo que necesito para estas carreras, un saludo. Hola amigos de Pasión por las Motos, mi nombre es Enrique Echeverría hoy estoy en la tercera fecha de Copa Yamaha la verdad que muy contentos, bastante afluencia de pilotos en la categoría 1000 pues nos fue bien quiero agradecerle a todos los amigos por apoyarme, a Motul, a Suzuki y esperamos dar un buen resultado, gracias. Hola amigos de Pasión por las Motos, les saludo a Mario Bascal siempre aquí disfrutando del deporte motor en la tercera fecha del campeonato Yamaha ya saben que son bienvenidos para la cuarta, esperamos verlos por aquí. Ya tenemos la nueva edición del periódico Pasión por las Motos, tanto impresa como digital así es que si tú quieres recibirla recuerda enviar la palabra suscripción a info arroba pasión por las motos punto com punto gt recuerda enviar la palabra suscripción a info arroba pasión por las motos punto com punto gt y estarás recibiendo muchísimos cupones de descuento y muchísimas noticias más de las cuales definitivamente tienes que estar enterado. Y ahora sí llegó el momento de ir a una breve pausa comercial pero no le cambies porque al volver tendremos todo lo que sucedió en la más reciente fecha del FUN Enduro en TECPAN ya volvemos. ¡Gracias! 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 Te esperamos en Pasión por las Motos, tenemos venta de ATVs y UTVs nuevos y usados en todas las marcas. Y ahora nuestra agencia se encuentra en una bodega más amplia para poder atenderte mejor. Te recordamos que estamos ubicados en kilómetro 13.5 carretera El Salvador, calle Real of y bodega Milenio, bodega número 2. También nos puedes contactar por medio de nuestro número de teléfono 6646-5768 o bien por medio de nuestro WhatsApp 5308-0691. También te recuerdo que nos puedes encontrar por medio de nuestro Facebook como agencia y taller Pasión por las Motos. Amigos de Pasión por las Motos y nos trasladamos hasta las instalaciones de gasolineras 1 en diagonal 6 para hablar con los bikers y preguntarles acerca de cómo se están preparando en este invierno. Bueno amigos de Pasión por las Motos y nos encontramos ya acompañados acá de la primera personita a la cual vamos a entrevistar. Nos encontramos acompañados de Josué Velázquez. ¿Cómo está Josué? Bienvenido. Bien, gracias, muy amable. Bueno Josué, cuéntenos por qué usted eligió este traje ciclón. Bueno, una de las primeras es porque es muy bueno, lo protege muy bien de la lluvia y pues siempre ando muy calientito. Eso, cuéntenos su experiencia, ¿le ha funcionado bastante bien? Ha demasiado, bastante que yo trabajo de Uber y también en las noches pues me protege bastante de la lluvia. Guau, y más en este invierno, ¿verdad? Que uno tiene que andar ahí siempre bien preparado. Exactamente. Me encanta, así es que ya lo saben amigos, ciclón es su mejor opción. Bueno, y nos encontramos acá con Iván al cual también le vamos a hacer unas preguntitas. Iván, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, Iván, cuéntanos por favor, ¿cuánto utilizas tu traje ciclón? Dos años aproximadamente. Uy, ya lleva bastante, cuéntanos qué opinas de la marca. Bastante buena, es la mejor marca que... ¿Y te ha funcionado? Sí, bastante la verdad, sí. En estos tiempos de lluvia es importante tenerlo, ¿verdad? Sí, incluso ahorita estaba por ir a buscar otro traje porque ya busqué varios trajes y en todo se les filtra el agua menos a ciclón. Definitivamente amigos, así es que ya lo saben, su mejor opción es ciclón. Bueno, y nos encontramos acompañados de Esvin Morales. Esvin, cuénteme por favor, ¿qué opina usted de los trajes ciclón? Pues realmente es una marca muy reconocida y realmente la marca ciclón es una marca que nos ayuda a prevenirnos de la lluvia. Y pues realmente en estos tiempos de lluvia pues nos estaba ayudando bastante para, en este caso, pues poderme movilizar. Totalmente de acuerdo. Cuéntenos por favor, ¿usted entonces recomendaría la marca ciclón? Sí, totalmente de acuerdo. Ahí sí que es una marca que me iría a la primera, ¿verdad? Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con muchísimo más acá en Pasión por las Motos. Nos encontramos con Luis. Luis, ¿cómo estás? Bien, gracias. Perfecto. Luis, cuéntanos por favor, ¿qué opinas acerca de los trajes ciclón? Bueno, para mí es el ideal porque no pasa el agua, es más duradero el material, no se rompe. Y pues es el que usado desde que empecé, ya he usado otras marcas y siempre se me filtra el agua. Entonces prefiero ciclón para que no me moje durante las lluvias. ¿Hace cuánto tiempo tú utilizas los trajes ciclón? Utilizarlos ya tengo como tres años, más o menos. Ya llevas bastante. Bueno, entonces sí recomendarías los trajes ciclón. Sí, bastante. Perfecto. Muchísimas gracias Luis por esta entrevista y por la recomendación. A ustedes muchas gracias. Y nos encontramos acá con Alejandro, quien nos cuenta también de cómo le ha ido con su capa ciclón. Cuéntanos Alejandro, ¿hace cuánto utilizas la marca? Tengo 12 años de usar la marca ciclón. Wow, ya bastante. Y cuéntanos cuál ha sido tu experiencia. La verdad es que es una marca muy excelente porque cubre casi el 99% de lo que son las lluvias. ¿Recomendarías capa ciclón? Claro que sí, la recomendaría bastante. Muchísimas gracias Alejandro. Nosotros seguimos con muchísimo más. Bueno amigos, así es que ya lo saben. Si no es con ciclón, mejor no. Recuerda protegerte en este invierno con tus capas y trajes ciclón. Recuerda que también nos puedes encontrar en Facebook como Capas Ciclón. Y puedes visitarnos en cualquiera de nuestras dos tiendas. Además, puedes hacer tus compras en línea a través de www.productosciclón.com También te puedes comunicar con nosotros a través del 2387-7171. Acompáñame a conocer a los ganadores de la más reciente fecha del FUN Enduro realizado en TECPAN por Enduro Tours Guatemala. Las instalaciones de Power Store, ubicadas en la 20 calle Zona 10, abrieron sus puertas en los pilotos del campeonato FUN Enduro. FUN Enduro Tours de Guatemala, organizado por el Enduro Tours de Guatemala, para la revelación de los grandes campeones de la segunda fecha de dicho campeonato. Desarrollado en TECPAN, donde fueron altamente desafiados por las veredas y el terreno. A su llegada, fueron muy bien recibidos por los representantes del Enduro Tours, quienes los invitaron a tomarse un tiempo para conocer las instalaciones, para luego dirigirse al espacio donde se desarrollaría la entrega de reconocimientos. Luego, tomaron un espacio al frente, para dar las palabras de bienvenida a todos los pilotos y sus acompañantes, para posteriormente revivir la carrera que fue proyectada, donde pudieron ver el desarrollo de dicha fecha, los obstáculos que tuvieron que superar, gracias a la madre naturaleza, quien les brindó un excelente clima, y los muchos desafíos para completar toda la ruta. Así que no se hicieron esperar, e iniciaron con la ceremonia de premiación, llamando a los primeros lugares al podio, y así posar para una fotografía. Veamos estas imágenes de la premiación. Realmente contentos hoy en esta noche de premiación de la segunda fecha del FON Enduro TECPAN 2022, este evento que se realizó el domingo 8 de mayo en la pista PASICAP en TECPAN, Guatemala, con la participación de 360 motoenduristas en motos de dos y de cuatro ruedas. Hoy hemos tenido el acto de premiación, entregándole medalla y trofeos a los 10 mejores de cada categoría, una noche con muchísimo público, amigos que vienen de diferentes lugares de la República de Guatemala, que vienen a vivir, no solo las emociones del video, sino que por supuesto la entrega de los trofeos y las medallas. Agradecemos muchísimo la cobertura que siempre tenemos por parte de Pasión por las Motos. Bien, buenas noches a todo el público. Hola, mi nombre es Calvin Cerech y corro para la categoría NXB. El FON de la segunda fecha estuvo muy emocionante, unas veredas muy bonitas. Esperamos seguir practicando este deporte, la premiación estuvo muy bien y yo vivo la pasión de las motos. Hola, mucho gusto, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es José Francisco Zamora Carmona, yo soy de Monterrey, México, y estoy participando en las fechas de FUN Enduro porque es en la categoría de Novatos C y es una de las rutas más bonitas que he conocido, es bosques preciosos, cañadas, ríos, y es la manera más bonita, más vivencial, donde puedo vivir lo bello que es Guatemala. Yo invito a todos a que participen en los eventos de FUN Enduro y descubran qué tan bella es Guatemala mediante la motocicleta en dos ruedas. Muchas gracias. Gracias. Pasión por las Motos fue invitado al lanzamiento de un nuevo accesorio que estoy completamente segura te encantará. Así es que veamos las imágenes que han captado nuestros camarógrafos para ti. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Hoy nos encontramos en las instalaciones de Motik BRC ubicado en carretera El Salvador y nos encontramos acompañados de Castrol y de tres personitas a las cuales definitivamente tenemos muchísimas preguntas que realizarles. Así es que damos la bienvenida a Rodrigo Morales, representante de la tienda, a Juan Martínez, embajador de la marca y también a Iñaki Llarena, jefe de la marca Suma. Chicos, bienvenidos. Bueno, vamos a empezar contigo, Rodrigo. Cuéntanos, por favor, un poquito acerca de la tienda. Bueno, pues en Motik pueden encontrar todos los productos de protección para moto, empezando por traje, botas, cascos, guantes, lo que necesiten para practicar el deporte y nos pueden encontrar en el kilómetro 13 de carretera El Salvador, en Centro Comercial Metroplaza, también nos pueden encontrar en el Centro Comercial Majadas, en Zona 11 y en Boulevard Liberación, Zona 9. Perfecto. Y hablando de Castrol, ¿qué nos puedes decir tú, Juanito, que eres un profesional? Hola, Shaini. Hola, amigos de Pasión por las Motos. Sí, bueno, tenemos las líneas de Castrol, una alta gama de lubricantes y productos para la protección de nuestras motocicletas. Acá en esta oportunidad tenemos, acá en nuestras mesas, tenemos el Actevo, que es un aceite de trabajo para todas las personas que quieren proteger su motor en el día a día, en el usar de sus motocicletas. Y de este lado que tenemos la línea Power One, que también es un aceite que pueden utilizar en el día a día, pero es el que nosotros utilizamos para competencia, el que nosotros utilizamos para darle la máxima potencia a nuestros motores, para poder desarrollar esas competencias en cada uno de los hits que nosotros hacemos. Definitivamente. Muchísimas gracias. Así es que ustedes ahí en casita ya lo saben, presten muchísima atención a cada detalle en esta entrevista. Y es que también tenemos a Iñaki Llarena, quien es jefe de la marca Zuma. Cuéntanos, por favor, Iñaki, ¿en qué consiste esta alianza? Sí, muchas gracias, Shaini. Esta alianza consiste en que en la compra de un litro de lubricante, ya sea Castrol Actevo o Castrol Power One, se van a llevar uno de nuestros calcetines de la nueva colección que traemos para todos esos apasionados por las motocicletas. Genial. Juanito, ¿algún comentario que desees agregar? Bueno, sí. Quiero comentarles un poquito de los lubricantes. En el área de Power One o en la rama de Power One, tenemos tres opciones, ¿verdad? Tenemos el mineral, el semisintético y el full sintético, ¿verdad? Para la protección de su moto o por las especificaciones que traen los manuales de cada motocicleta, tenemos las altas gamas para poder utilizar. Y en el Actevo también les quiero comentar un poquito a todos esos apasionados por las motos que andan, como les digo, en el día a día trabajando en sus motocicletas. Tiene una protección ActiVon que ayuda a proteger más nuestra motocicleta, ayuda a mantener mejor lubricada el motor de nuestra moto y van a poder andar sin ningún problema con sus motocicletas ahí en el tema del motor. También tenemos en Castrol, ¿verdad? Las diferentes líneas, el 1550, el 1040, que ese es mi preferido, el que yo utilizo para mi motocicleta. Y tenemos también el 20W50, que es de las líneas que tenemos de Power One. Y también quiero comentarles un poquito de Power One, que además de darle protección a su motor, reduce un montón la fricción en el tema de los engranajes y siempre mantiene una alta potencia en nuestra motocicleta. Genial. Así es que ya lo saben, amigos, que están viendo este programa Pasión por las Motos. Acá tienen a su aliado ya culminando. Muchísimas gracias, chicos, por esta valiosa información. Ustedes saben que las cámaras de Pasión por las Motos son de ustedes y nosotros, por supuesto, seguimos con muchísimo más. Queremos saber desde dónde nos sintonizas. Así es que te invitamos a reportar tu señal a través de nuestra página de Facebook Pasión por las Motos Guatemala. Y estaremos leyendo cada uno de tus mensajes totalmente al aire. Así es que, acompáñenme. Daniel León nos comenta, mil gracias por la transmisión de este buen programa. Saludos, amigos de Mi Boca City. Yo vivo la pasión por las motos. Nuestro fan destacado, Fertacum, nos comenta, saludos, bikers. Yo vivo la pasión por las motos. Denis Herrera nos comenta, ya en línea. Nuestro fan destacado, Rubén Dávila nos comenta, saludos a todos los bikers ya en sintonía con mi familia. Desde Santo Tomás, mil pas altas, excelentes rodadas. Iván Reyes nos comenta, ya en vivo. Asimismo, Elvis Pirir nos comenta, saludos desde San Juan, Zacatepeques. Luis Calderón nos comenta, saludos desde Villacanales. Anifer G nos comenta, saludos ya lista para ver el evento. Desde Puerto Cortés, Honduras, nos saluda Iván Reyes. Y ahora llegó el momento de ir a una breve pausa comercial, pero no le cambies porque al volver tendremos imágenes de la rodada del fin de semana. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 1 Impulse 4T 10W 40 Diseñado para mantener el motor de cuatro tiempos de las motocicletas en óptimas condiciones. Multigrado, semisintético. Es una mezcla de aceites básicos 2, 3 y aditivos de alta calidad para la lubricación. Formulado para proporcionar máximo desempeño y excelente protección en altas temperaturas de operación y arranque en frío. En presentaciones de un cuarto y 55 galones. Para mayor información, visita www.unolubricantes.com ¡Gracias! 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 ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Hoy nos encontramos en las instalaciones de CFMoto porque definitivamente tenemos muchísima información importante para todos ustedes. Y yo me encuentro acompañada acá con Juan José Rodríguez, quien definitivamente tiene muchísima información valiosa para todos nosotros. Juan José, bienvenido a las cámaras de Pasión por las Motos. Muchísimas gracias, Shining. Gracias por estar de nuevo acá con nosotros. Y pues contándote que tenemos cuotas bajas en todo nuestro line-up de motos para que se puedan aprovechar a venir a darse una vuelta y ver qué les gusta. Definitivamente. Cuéntanos, por favor, porque ya las personas quieren saber muchísimo más. Por ahí nos contaron que tienen, la verdad, cosas muy importantes que ustedes en casita tienen que saber. Claro que sí, pues te cuento. Tenemos motos desde baja cilindrada hasta alta cilindrada. ATVs, UTVs, que pueden adquirir con nuestras visa cuotas, ya sea con todo tipo de tarjeta. Y también contándoles a todos los usuarios que tienen vehículos de CFMoto, modelos anteriores que tenemos en nuestro taller en Atanasol. Definitivamente información muy importante. Por allá me estaban preguntando que cuáles son los números de teléfono, por si ustedes quieren también realizar esa llamada y saber más acerca de esto. Super, te cuento. Mira, tenemos nuestro PBX que es el 2227-7878 y nuestras redes sociales en Instagram y Facebook aparecemos como CFMoto-Guatemala. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan José, por toda esta información. No, a ti muchísimas gracias por visitarnos. Bueno, nosotros seguimos con muchísimo más acá en Pasión por las Motos. Bárbaros Bikers, Crazy Rooster y Apache Tuning 502 se unieron para realizar una recaudación de víveres para uno de sus integrantes. Asimismo, hicieron el llamado a sus participantes para que también pudieran aportar su granito de arena. Este fin de semana, los Motoclubs Bárbaros Bikers. Crazy Rooster Garage y Apache Tuning 502 se unieron para realizar la recaudación de víveres para uno de sus amigos bikers que desafortunadamente sufrió un accidente recientemente. Es por esto que el gremio biker se unió para sembrar su granito de arena y así bendecir a su familia con este apoyo. La cita fue en la Catedral de la Zona 1 Capitalina a partir de las 4 de la tarde para luego dirigirse a Casa Keila en el barrio San Sebastián, en donde estuvieron en un espacio especial para convivir con todos los bikers un agradable momento. Habiendo llegado al lugar, decidieron dirigir una oración a Dios para agradecer el apoyo que cada biker decidió entregar y por supuesto agradecer la oportunidad de tenderle la mano a Manuel Tello, quien afortunadamente se encuentra en recuperación. Posteriormente se dispusieron a disfrutar de un pequeño refrigerio que constó de tostadas, pizzas y bebidas refrescantes, mientras compartían juntos este tiempo. Culminando así esta rodada, resaltando lo bien que se predicó, y es que las manos que dan nunca estarán vacías. Es por esto que un biker siempre está para apoyar a otro. Mi nombre es Maynor Argueta de Crazy Rooster Garage. En este día nos reunimos para poder hacer una colecta de víveres para un amigo, hermano biker del club Apache Stunning 502, en compañía de bárbaros y pero bastantes clubes. Nos reunimos hoy desde las 4 de la tarde en Catedral Metropolitana, y luego nos venimos acá, a Casa Keila, es la sede de motos y juguetes, y pues aquí estamos ya entregando los víveres al compañero que salió afectado por un accidente automotriz. Y aprovechando la oportunidad que estábamos reunidos, también le pudimos poner fecha al evento de motos y juguetes para este año. Quedando de acuerdo por la general que de aquí en adelante va a ser los segundos sábados del mes de diciembre, en este año nos tocó el 10 de diciembre el evento, y pues invitando a todos para que sean parte de motos y juguetes, y siempre viviendo la pasión por las motos, Maynor Argueta de Crazy Rooster Garage. Muy buenas tardes, mi nombre es Emanuel Tello, pues hoy estamos aquí reunidos como hermandad biker que somos, pues un motoclub hizo el llamado, mi motoclub hizo el llamado y otro motoclub se unieron para hacer esta actividad, que es una recaudación de víveres hacia mi persona, por una situación que yo estaba pasando, y pues antemano se los agradezco. Delante de cámaras les quiero pedir un fuerte aplauso, ahí sí que donde estén ustedes, y los que miren este video, pues muy agradecidos, hacia su persona, hacia cada uno por todo el tiempo, y por todas las bendiciones que me han dado. Las bendiciones vienen de arriba y pues ahí sí que un día soy yo y otro día puede ser alguno de otra persona del motoclub o de otro motoclub, pero siempre estamos a la orden como mano amiga, para darnos la mano como bikers que somos. Te queremos recordar que nos puedes seguir en Instagram como arroba pasión por las motos, ahí contamos con mucho material de fotografías y videos, que estoy completamente segura son de tu interés, así que recuerda seguirnos como arroba pasión por las motos. Y ahora sí llegó el momento de ir a una breve pausa comercial, pero no le cambies, porque al volver tendremos un resumen de las mejores competencias alrededor del mundo. En mi colegio, cada clase me lleva más lejos. Aprender ahí me abre las puertas del mundo entero, de Canadá o para donde quiera irme. Colegio bilingüe con inmersión en inglés, y una de las mejores metodologías del mundo. Esa es la conclusión de mi trabajo. Mapleberg, colegio canadiense de verdad. Si tienes una ATV o UTV y no sabes cómo repararla, entonces te esperamos en el taller de pasión por las motos. Somos especialistas en ATVs y UTVs de todas las marcas. También en motocicletas de agua y de dos ruedas. Y ahora nos encontramos en una bodega mucho más grande y amplia para poder atenderte mejor. Nos encuentras en kilómetro 13.5, carretera El Salvador, calle Real, ofi bodega Milenium, bodega número 2. También recuerda que nos puedes contactar por medio de nuestro número de teléfono 6646-5768 o por medio de nuestro WhatsApp 5308-0691. Asimismo, te recordamos que nos puedes contactar por medio de nuestras redes sociales como Agencia y Taller Pasión por las Motos. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos y amigos bikers? Hoy nos encontramos en las instalaciones de Motoshop BRC para presentarles un nuevo modelo de motocicleta. Estamos hablando de la Magic 125, una motocicleta con un modelo totalmente diferente, elegante y muy potente, lo cual le permite desplazarse sin ningún inconveniente por la ciudad. Tiene un motor de 125 centímetros cúbicos, cuatro tiempos, monocilíndrico, potencia de 7.8 caballos de fuerza, freno trasero de tambor, freno delantero de disco ventilado, cuenta con un tanque de capacidad para 1.7 galones y con un listado de adicionales que hacen de este modelo tu moto ideal para este 2022. Así es que ya lo sabes, amigo bikers, si estás en búsqueda de tu motocicleta, pues recuerda que acá tenemos la ideal para ti. Te recordamos que contamos con más de 50 mototiendas en todo el país y si deseas comunicarte por medio de WhatsApp, también lo puedes hacer al número 3761 5940. Existe una gran variedad de accesorios e implementos para cada motociclista. Es por eso que hemos preparado un resumen con las mejores chumpas para cada modalidad biker. Tipos de chumpas biker Existen varios tipos de chumpas para motociclistas. Trataremos de mostrarte las opciones, por una parte, para que conozcas los estilos existentes que puedes usar, pero sobre todo porque existe una para cada ocasión. La chaqueta no solamente es una elección de estética, también debes elegirla según algunas variantes, por ejemplo el clima, para el frío, para el calor, para la lluvia, o para qué utilizas la moto, ir por la ciudad, viajar, practicar alguna disciplina. El estilo touring, por supuesto, este tipo de chumpas remite a los viajes, por eso tiene varios aspectos positivos. Estas chaquetas están diseñadas para poder usarlas durante varios kilómetros, por lo que nos brindan protección y comodidad al mismo tiempo. Suelen tener aberturas de ventilación, así como membranas impermeables y forros térmicos desmontables. También lo usual es que se fabriquen con materiales de alta resistencia. Estilo trail Podrías confundirlas tranquilamente con las anteriores, pero se diferencian porque son más ligeras. Además, están específicamente pensadas para las motos trail y los motociclistas que gustan de la aventura. Al igual que las touring, tiene capas desmontables tanto térmicas como impermeables. Y ventilaciones varias. Son ideales para que quienes necesitan indumentaria para viajes, por donde no pasarán solamente por zonas asfaltadas, tipo ruta. Estilo sport También llamadas deportivas o racing. Este tipo de chumpas son más específicas, para resistir la abrasión y los posibles golpes. Están fabricadas en cuero, justamente porque deben cumplir con la seguridad necesaria, así como también tener protecciones en los brazos y lugares especiales. Combinan bien con las motos deportivas y las naked, por supuesto y por su estilo, pero por su diseño ajustado y corto, las convierte en incómodas a la hora de bajarse de la motocicleta. Por lo general, no cuentan con ventilaciones y no son impermeables, aunque sí cumplen con más medidas de seguridad y pueden estar equipadas con materiales térmicos. Estilo veraniego. Conocidas como chumpas ventiladas, que obviamente son ideales para el clima cálido. Este tipo de chaquetas cuenta con ventilaciones, pero sin dejar de brindar la protección necesaria para andar en moto. Se destacan por su ligereza y los materiales que permiten el paso del aire y la salida del calor. Usualmente no son impermeables, ni forros interiores. Estilo clásica custom. Son quizás las más típicas, fabricadas en cuero con colores oscuros y con una estética muy cuidada para los motociclistas que utilizan máquinas custom, café racer o modificadas. Son bastante resistentes e incluyen protecciones que las chumpas de cuero comunes no tienen. No son impermeables, pero algunos modelos cuentan con capas térmicas desmontables para no sufrir del frío. Estilo urbana. Como su nombre lo indica, son chumpas hechas específicamente para usarlas en el ámbito urbano. Su diseño sirve tanto para estar sobre la moto como al bajar de ella. Son cómodas con un estilo que no parece para andar en motocicleta, convirtiéndola casi en una prenda normal. Por supuesto, cuenta con elementos que la diferencian de una común, como protecciones en los codos o los hombros, así como también puede tener forros térmicos o alguna capa impermeable. Estilo impermeable. Son chumpas específicas para lluvia, siendo fabricadas con materiales que impiden el paso del agua. Obviamente resulta más impermeable que los modelos anteriores. Sin embargo, lo que más destaca es el color que usualmente se utiliza para hacerlas. Siempre se producen en tonos llamativos para aumentar la visibilidad del motociclista, resultando ideal para transitar cuando llueve, aunque por lo general no cuenta con forros térmicos o protecciones adicionales. Estilo off-road. Son quizás las más específicas de este listado, ya que están diseñadas para practicar off-road. Para fabricarlas se utilizan materiales resistentes y ligeros al mismo tiempo, para poder utilizarse, por ejemplo, en el enduro. Este tipo de chumpa cuenta con varios bolsillos, aberturas de ventilación y muchas protecciones sin dejar la comodidad de lado. Como biker, parte de las responsabilidades es optar por un buen casco, pero no todo aquel que luzca llamativo será el mejor para ti. Es por eso que a continuación te enseñamos cómo identificar un casco de mala calidad. ¿Cómo identificar un casco de mala calidad? Hay cascos y cascos, y conviene que cuando compremos uno no nos den gato por libre. Tenemos que asegurarnos de que nuestro casco es seguro y para eso nos vendrán bien seguir estos consejos. El casco es sin duda el elemento de mayor importancia dentro del equipamiento de un motociclista. Es el encargado de mantener nuestra cabeza a buen recaudo y de su calidad dependerá nuestra seguridad. Por eso es importante saber bien cómo es el casco que escogemos para protegernos. El tipo de casco Hay muchos tipos de casco. De todos ellos, los más seguros son los cascos completamente integrales. Cada tipo de casco está pensado para un determinado uso, pero si aprecias tu cabeza y tu cara también, te recomendamos que siempre optes por un casco integral, ya sea para carretera o para ciudad. Los cascos modulares o abatibles también ofrecen un alto grado de seguridad, pero al estar compuestos por diferentes piezas móviles, la mentonera nunca ofrecerá un nivel de seguridad tan alto como el de un integral. Eso hay que tenerlo en cuenta. El material de construcción El material de un casco puede determinar su seguridad. Has de huir de los cascos con una calota exterior fabricada en policarbonato o resina termoplástica. Son los más baratos y los menos fiables. Además, se trata de un material que caduca y con el tiempo pierde propiedades. La fibra de vidrio también es sencilla, pero no absorbe malos golpes, aunque las calotas tricompósites son mucho más recomendables. Los de carbono son cascos de muy alta gama dada su resistencia y ligereza, algo que evidentemente también se nota en el precio. El grosor del mullido Además de una calota rígida exterior, los cascos cuentan en su interior con una capa de polistireno expandido para absorber los impactos y no transmitir esas fuerzas a nuestra cabeza. Fíjate en el grosor de esta capa blanca a la hora de escoger un casco. Una superficie no lisa Un buen casco ha de estar diseñado para no ofrecer resistencia alguna cuando es arrastrado por el suelo para así evitar que se enganche y por lo tanto evitar tirones extras en el cuello. Evita los cascos de superficies no lisas con protuberancias, alerones que no se desprenderán al más leve golpe o incluso con superficies que puedan ofrecerte agarre como el cuero, la tela o el corcho. El tipo de cierre de la correa Un casco que no está debidamente abrochado y sujeto a la cabeza es un casco que deja de ser útil en el caso del impacto. Fíjate en cómo es el cierre de la correa del cuello. Las hay micrométricas prensadas para ser ajustadas rápidamente pero piensa que un ajuste rápido también puede implicar un desajuste igual de rápido. La pantalla Evita cualquier casco que no ofrezca una pantalla anti arañazos y resistente a la rotura. Fíjate también en el tipo de ajuste que ofrezcan a la calota para no perderla al más leve impacto. Otros detalles importantes son su color. No uses pantallas oscuras si circulas de noche y su sistema anti empañamiento usa un pin lock interior para evitar el empañamiento y asegurar así siempre tu visión. Un color oscuro El color de un casco no influye en la seguridad que ofrezca sobre nuestra cabeza pero sí es verdad que un casco llamativo nos hará más visibles en moto y por tanto aumentará nuestra propia seguridad ante el resto de conductores. Evita los cascos negros y opta por colores vivos y luminosos sobre todo si circulas de noche en climas nublados o de baja visibilidad. El mundo del motociclismo es uno de los más apasionantes llevando a miles de pilotos a vivir experiencias únicas tanto en asfalto como en montañas. Es por eso que hoy en Pasión por las Motos te mostramos imágenes de las mejores competencias en el mundo. Las mejores competiciones de motociclismo en el mundo El mundo del motor es uno de los más apasionantes. Año tras año las competiciones de Fórmula 1 y del motociclismo consiguen mover a millones de personas convirtiéndose en uno de los entretenimientos y sectores más importantes de este rubro. El rugir de los motores el humo de la pista los aficionados al motor peregrinan cada año hacia las pistas para ver a sus corredores favoritos lo que demuestra que se trata de un deporte que despierta pasiones. Tras el parón ocasionado por la situación sanitaria mundial la normalidad vuelve a las pistas y los mejores conductores vuelven también a ofrecer la adrenalina y la emoción en las carreras. El motociclismo es un deporte que se encuentra en pleno auge y prueba de ello son la gran cantidad de patrocinadores que colaboran con los equipos de motociclismo. 1. El Mundial de MotoGP El campeonato del mundo de motociclismo Bajo el apodo de MotoGP esta competición es una de las más importantes de este deporte a nivel mundial. Esta carrera está organizada por la Federación Internacional de Motociclismo e incluye tres categorías MotoGP Moto2 y Moto3. Su origen se remonta a 1949 una época en la que el motociclismo empezaba a popularizarse entre la población. En esa primera edición compitieron las categorías de 50, 80, 125, 250, 350, 500 y 750 centímetros cúbicos para motocicletas y las categorías de 350 y 500 centímetros cúbicos para sidecars. La competición ha ido evolucionando progresivamente desde su origen hasta llegar a la carrera que conocemos hoy que logra reunir los mayores talentos del motor para disfrute de los aficionados. El mayor cambio de la carrera se vivió en la década de los 70 cuando irrumpieron los motores de dos tiempos que desbancaron por completo los motores de cuatro tiempos. En el año 1990 se apartó la categoría de sidecars quedando solamente la de 125, 250 y 500 centímetros cúbicos. En el ámbito nacional cabe destacar el icónico piloto Ángel Nieto que fue el primer español ganador en la categoría 50 centímetros cúbicos. Campeonato Mundial de Superbikes Bienvenido a la velocidad En el mundo del motociclismo hay un lugar especial reservado para los amantes de la velocidad. El Campeonato Mundial de Superbikes abreviado como SBK es un campeonato de motociclismo regulado por la Federación Internacional de Motociclismo. Su fundación tiene origen en el año 1988. Bastantes años después de la inauguración del Mundial MotoGP a diferencia de este el SBK cuenta con Superbikes en sus carreras un tipo de motocicleta que puede alcanzar más velocidad que las motos normales. Las Superbikes se usan también en el Campeonato Mundial de Motociclismo de Resistencia y son modelos derivados de las motos de serie permitiendo que sean más baratas y se puedan modificar para alcanzar velocidades superiores. Las motocicletas más utilizadas en esta competición son de 4 tiempos y el número de cilindros puede variar. Muchos pilotos de MotoGP compiten también en el Mundial de Superbikes aunque los países en los que se sigue esta competición con más atención son Italia y el Reino Unido debido a su tradición en este deporte. 3. Mundial de Enduro Una de las pruebas más duras del mundo El mundo del motociclismo está lleno de emoción y eso no solo se limita a las pistas de asfalto muchos motociclistas adoran la emoción del barro y correr por caminos de tierra. Por esta razón se creó el Mundial de Enduro especializado en carreras a campo abierto. El término Enduro hace referencia a la palabra inglesa que designa resistencia un elemento indispensable para correr a esta competición ya que se trata de una de las más exigentes del mundo. En la actualidad en el Mundial de Enduro compiten tres categorías E1, E2 y E3 además las categorías especiales Junior y femeninas. Esta competición tiene su origen en 1990 y se creó por la presión de muchos motociclistas de poder competir en campo abierto y desde su creación el Mundial de Enduro consiste en 16 carreras divididas en dos días también organizada por la Federación Internacional de Motociclismo esta competición es muy popular por los aficionados de este deporte. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Hoy nos encontramos en las instalaciones de Motique BRC ubicado en Carretera El Salvador yo me encuentro acompañada de Juanito Martínez es que queremos hablar de un accesorio que definitivamente no le puede faltar a un corredor de motocross estamos hablando de las botas las botas Fox en especial cuéntanos por qué estas botas Juanito por favor. Hola Shaney ¿cómo estás? Sí, quiero comentarles un poquito del tema de la protección de nuestros pies ¿verdad? En esta oportunidad tenemos estas botas Fox Instinct ¿verdad? Estas son de las que yo utilizo estas son las que utilizo para competir Bueno, tenemos cuatro straps que nos ayudan a tener un mejor soporte mayor comodidad a la hora de montar ¿verdad? Esta articulación que tiene en la parte de acá atrás ¿verdad? que nos ayuda a tener un poquito de mejor movimiento y por lo tanto tienes más protección en tu tobillo a la hora de cualquier impacto o cualquier caída que tú tengas o que tengan cualquiera de las personas que utilizan estas botas te ayuda a protegerte más tu tobillo es una bota de las más cómodas ¿verdad? Estas han dicho que es la bota que viene directamente para poder competir de una vez porque hay otras botas que tienes que ponértelas tienes que como que aguardarlas un poquito estas botas ya vienen listas para que tú te las pongas y que puedas tener un hit de competencia como ustedes pueden ver en la parte de adentro también tienen una mayor ventilación que te ayuda a que en los lugares calurosos o a la hora de que tú empezas a transpirar no se te ponga así tan feo la parte del pie o la pierna por dentro entonces traes unas cualidades muy buenas para mayor absorción sí y la parte de enfrente para hacer tus cambios o para meter el freno que te ayuda bastante la parte esta del plástico para no tener como que la sensación tan fuerte en tu pie perfecto así es que de la tienda para la pista Juanito de la tienda para la pista sí ese es como que el dilema de las botas estas Fox Insti qué excelente definitivamente ya lo saben acá tenemos un consejo de los grandes así es que ya lo saben amigos las pueden encontrar acá en Motik BRC a un excelente precio muchísimas gracias por la información Juanito ¿algo más que desees agregar? sí cualquier asesoramiento que ustedes quieran o cualquier consejo que nosotros les podamos brindar estamos ahí también a las órdenes pueden seguirnos también en nuestras redes sociales en Instagram como jmartinez115 y con muchísimo gusto cualquier duda o consulta que ustedes tengan y voy a estar ahí para poderlos apoyar en cualquier tema del motociclismo perfecto así es que seguimos con muchísimo más acá en Pasión por las Motos el tiempo se nos ha terminado pero no te preocupes porque seguimos en línea a través de nuestras redes sociales encuéntranos en Facebook como Pasión por las Motos Guatemala en Instagram como arroba Pasión por las Motos y también nos puedes encontrar en nuestro canal de YouTube te recordamos que somos el único programa de televisión dedicado al motociclismo acá en Guatemala y por favor utiliza casco yo soy Shaini Vargas y nos vemos en el próximo programa a la misma hora y por el mismo canal hasta la próxima